Gracias por haber creído Siempre en mis promesas Y estar conmigo en alegrías Y tristezas Doy gracias a Dios Permanecieras en mi mundo Y te pido perdón Si alguna vez perdí mi rumbo Si creíste en mí Si nunca perdiste la fe Si nunca te fuiste Tan solo me diste Lo más necesario Lo mejor de ti Date cuenta que hoy En vez de marcharme Aquí estoy Es un privilegio Tenerte conmigo Entre tanta gente Ser más que un amigo Hoy que vuelvo a saber Que soy Que sin ti yo mejor me voy Que hoy te has vuelto Mi mundo a pesar del pasado Sin embargo aquí estoy Sin embargo aquí estás Agradezco que nunca me fui Y que no te perdí Arroyatora Arroyatora Siempre en mis promesas Y estar conmigo en alegrías Y tristezas Doy gracias a Dios Permanecerás en mi mundo Y te pido perdón Si alguna vez Cambié mi rumbo Si creíste en mí Si nunca perdiste la fe Si nunca te fuiste Tan solo me diste Lo más necesario Lo mejor de ti Date cuenta que hoy En vez de marcharme Aquí estoy Es un privilegio Tenerte conmigo Entre tanta gente Ser más que un amigo Hoy que vuelvo a saber Quién soy Que sin ti yo mejor me voy Que hoy te has vuelto Mi mundo a pesar del pasado Sin embargo aquí estoy Sin embargo aquí estás Agradezco que nunca me fui Y que no te perdí Y que no te perdí La verdad es que no te perdí En la verdad es que no te perdí Que el abasto ¡Gracias!